Música Cuando se hizo el destete tradicional con 160, 170 kilos más las terneras más lindas del destete de Ruter se hizo un lote, se unificó un lote, más o menos unas 150 que es lo que nosotros vamos a necesitar para nuestra reposición se hizo el lote, se lo pesó y a partir de ese momento se le empezó a dar una dieta, dependiendo de los años pero normalmente es un 70% maíz, un 28% de speller o sea de soja, de girasol o de algodón y un núcleo y eso es una ración al 1, al 1,5% todos los días y aparte se le da lo mejor que tiene en cuanto a verdeo si hay alfalfa se le da 3, 4 grados de alfalfa o si hay avena se le da avena eso todos los meses se lo va controlando los pesos para saber la ganancia y para ajustar también la cantidad de comida que se le da por día por lo general se hace una o dos parasitaciones durante los 4 o 5 meses de recría cosa de que no tengan parásitos los terneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!